6 mixers conteniendo concreto 4000 PSI fueron aplicados este día desde tempranas horas de la mañana en el proyecto de pavimentación de la sexta avenida de la colonia Rubí. El ingeniero Luis Marel Canales hizo un recorrido por todo este proyecto, verificando que todo marche según lo pactado en el contrato con la empresa ganadora en esta licitación. Continuamos realmente con este proyecto, es un medio kilómetro, ancho con un gruesor de 20 centímetros, creo que es mucha cantidad de concreto que hemos tirado y continuamos. Prueba de hoy pues ya pueden ver ustedes que ya la meta ya la podemos ver exactamente, nos hace falta poco, con los 3-4 mixers que echemos hoy, creo que ya cada vez la tarea se va haciendo más cerca y creo que con eso vamos a concluir un gran proyecto que considero que ahorita es uno de los proyectos más importantes que tenemos en este momento. ¿Siempre la supervisión es minuciosa en cada uno de los mixers que llega para que cumplan a cabalidad los estándares de calidad? Claro que sí, es un compromiso nuestro de estar permanentemente allá, creo que también hasta ustedes se convirtieron en supervisores porque están viniendo a ver que estamos garantizando que se mantenga los procesos, que se mantenga la calidad, el tipo de concreto que estamos recibiendo, cómo está ya la superficie que lo va a recibir, esa es parte de garantizar que los trabajos queden bien. Esperemos que el tiempo de duración de un concreto de estos 20 a 25 años y la fatiga no es muy fuerte, creemos pues que para eso estamos trabajando. ¿Los primeros mixers que han llegado esta mañana sirvieron para ir saliendo con los gallitos que quedaron? Sí, correcto, siempre en el proceso constructivo siempre quedan algunos pequeños laxos o tramos donde por un sentido u otro, como la conexión del punto cero, que lo teníamos retiradito el concreto nuevo, ya lo estamos sellando, sellamos esta parte que es una alcantarilla que estamos colocando para el derrame de agua de este lado, las aguas lluvias que pueden conectar a nuestra cuneta. Y ahora continuamos el proceso hasta continuar hasta nuestra meta.